ICFED ofrece datos de futuros En este video, cubriremos cómo conectar BOMAP a IQFID Tenga en cuenta que ICFED admite datos de profundidad completa para instrumentos mini y micro, es INQ solo para otros instrumentos Los datos ofrecidos por IQFID no son de profundidad completa Primero, debe descargar e instalar DT, un software de alimentación IQ Haga clic en el enlace de la descripción para descargarlo Después de suscribirse al FIDICU, abra BOMAP y elija modo de simulación o modo de negociación El primer paso es establecer una conexión con IQFID Hagamos clic en conexiones, luego en configurar y agreguemos una conexión Luego, en la ventana desplegable de la plataforma, seleccione IQFID Ingrese sus credenciales de fuente IQ y haga clic en aceptar, volvamos a conexiones y seleccione nuestra nueva conexión Ahora que se ha establecido la conexión, el siguiente paso es agregar un instrumento Haga clic en la pestaña Más, seleccione IQFID como plataforma y, para el símbolo, escriba en, luego el contrato Escriba y, a continuación, hash o at, luego el contrato Escriba el código del mes y los dos últimos dígitos del año Por ejemplo, at es, a hash para el mini SNP500 para este trimestre O si quieres un trimestre específico, digamos junio de 2023 Escriba en ESM para junio y 23 para 2023 y presione suscribirse Si tiene más preguntas sobre cómo escribir sus símbolos, haga clic en el enlace de arriba para ver un video detallado